de las noticias, la parroquia catedral Nuestra Señora Rosario Onda Tolima invita a las fiestas patronales del 28 de septiembre al 7 de octubre de 2024. Nuestra Señora Rosario, patrona de nuestra diócesis de Líbano Onda, ruega por nosotros. Hoy tenemos la programación todos los días, atención, todos los días se van a realizar el Santo Rosario, Novena y Eucaristía dentro del templo a las 6 de la tarde. El primer día, el día primero es el 28 de septiembre a las 6 de la tarde. Alférez, niños de catequesis de la parroquia Nuestra Señora Rosario y sus familias de Parlo, Calle Nueva, Cuesta Padilla. Día segundo de la novena, domingo 24 de septiembre hora 6 de la tarde, Alférez, Consejo Pastoral y Administración. Día tercero, lunes 30 de septiembre hora 6 de la tarde, Alférez, familia de los barrios Restrepo, Ervilla, Urbanización Bavaria, Iguazú, Ervilla Clásico. Día cuarto, martes primero de octubre, hora 6 de la tarde, Alférez, familia de los barrios Confaonda, Calle de la Bolsa, Calle Madrid, Calle Colupal. Día quinto, miércoles 2 de octubre, hora 6 de la tarde, Alférez, familia de los barrios, Calle Vieja, Paseo Bolívar, Las Delicias, Camellón de los Carros, 12 de octubre. Día sexto, jueves, 3 de octubre, hora 6 de la tarde, familias, Alférez, familias de los barrios Bogotá y Rincon Brujo. Día séptimo, viernes 4 de octubre, hora 6 de la tarde, Alférez, familia de los barrios Francisco Núñez y Quebrada Seca. Día octavo, sábado 5 de octubre, hora 6 de la tarde, Alférez, familia de los barrios, Arranca Plumas, Pueblo Nuevo, Bodega Sur, El Retiro y La Habana. Día noveno, domingo 6 de octubre, hora 6 de la tarde, Alférez, familia del barrio Alto Rosario. Día de la Patrona, lunes 7 de octubre, hora 6 y 30 de la tarde. La Eucaristía estará presidida por Monseñor José Luis Enaoca, David Nuestro Obispo, Alférez, Alcaldía, Consejo Municipal, Policía Nacional, Batallón Patriotas, Bomberos, Defensa Civil, Terminal de Onda, Onda AAA, Cordilleras SA, Hospital de Onda y Cámara de Comercio de Onda. Conviértete en benefactor de nuestra parroquia, lo invitamos a que haga parte con una ofrenda de 20 mil pesos. Usted se convertirá en benefactor de la parroquia y podrá colocar una intención por ser un ser querido o una intención con una petición especial que se mencionará durante todos los días, los nueve días de la novena eucarística que se celebrará durante las fiestas patronales de Nuestra Señora Rosario. Y le recuerdo que el Gran Bazar es el domingo 13 de octubre en el Parque del Alto de Rosario o Parque José León Armero. Hora Bazar 7 de la mañana y tendrán productos como lechona 15 mil, tamales 8 mil, sancocho 15 mil y carne asada 18 mil. La invitación entonces para toda la ciudadanía es vivir en grande estas fiestas patronales de la parroquia Catedral Nuestra Señora del Rosario, Onda Tolima, le recuerdo del 28 de septiembre al 7 de octubre de 2024. Nuestra Señora del Rosario, patrona de Nuestra Diosdísica de Líbano, Onda ruega por nosotras, invita ruega por nosotros, invita y le recuerdo el Padre Fernando Cadena Galeano, que es el párroco de la parroquia Catedral Nuestra Señora del Rosario y también invita el Consejo de Pastoral Catedral Nuestra Señora del Rosario. A todos ustedes los televidentes, los que nos ven la audiencia, los televidentes de las noticias los esperamos y los invitamos a estas fiestas patronales. Recuerden, los esperamos del 28 de septiembre al 7 de octubre. Fiestas patronales Catedral, párroca Catedral Nuestra Señora Rosario, aquí Onda Tolima.